Hola a todos amigos, nos encontramos en una nueva reacción para mi canal, esta vez al partido de la Premier League entre el Everton y el Liverpool. Este clásico de Mercer Side que como saben para acá en Colombia ha tomado bastante importancia por la presencia de los dos colombianos, de Jerry Mina y James Rodríguez. Entonces vamos a ver qué pasa con el partido y esperemos que sea para los colombianos esta vez, como sabemos pues obviamente ese es el equipo que estamos apoyando en este momento y pues ojalá les vaya bien. Y si me ven con cara de sueño es porque pues sí, sí la tengo porque pues acá el partido en Colombia es bastante temprano, pero bueno solo importa que estemos aquí apoyando al equipo. El Everton sale de la siguiente manera, en el arco va a estar Jordan Pickford, va a estar Coleman, King, Jerry Mina, Lucas Digne, Alan, Doucure, André Gómez, James Rodríguez, Richarlison y arriba Calvert-Lewin. Y mientras que por el Liverpool va a estar Adrián, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Mané, Salah y Firmino. Entonces nos fuimos con este partido. Hubo gol del Liverpool, desafortunadamente me paré un momento y no alcancé a reaccionar, pero hubo gol del Liverpool. Bastante temprano y esto complica la situación del Everton. Entonces pues, están realizando una jugada por posible fuera de lugar. El problema es que pues el árbitro dio fuera de lugar, pero si resulta que no es, pueden pitar penalti a través del barco que hubo una patada fuerte en el área. Sale Van Dijk por lesión. Bueno pues eso es una baja bastante, bastante fuerte para el Liverpool, pues ya como sabemos ese es el referente en la indefensa. Y entra Joe Gómez. Bueno, esa puede ser una vaina que puede aprovechar el Everton en defensa. Bueno, 15 minutos del partido, la verdad se ve un Liverpool bastante, bastante superior. El Everton no encuentra cómo hacer su juego. Cada vez que recupera el balón la está entregando al contrario. Y pues no hay una fluidez de juego en el Everton. No ha habido una opción así clara, solo un medio cabezazo de Calvert-Lewin, pero pues nada así que genere peligro. Y pues, la verdad está bastante complicado el partido. Esperar a ver que con el tiempo pues se le vaya quedando como fue ya el Liverpool y se puede hacer daño. Y buen tiro de Calvert-Lewin. Hicieron un pase profundo y ya pues se le estaba cerrando el ángulo y no tuvo otra que pegarle, pero pues fue bastante, bastante bueno el tiro. ¡Gol! ¡Gol de King! ¡Asistencia de James Rodríguez de tiro de esquina! ¡Se empata el clásico de Merced-Side! Recordemos que ya hace bastante, bastante años, creo que desde el 2010, no es, no le, no le gana el Liverpool al, el Everton al Liverpool. Pero pues sacarle ya un empate es algo importante, pero se puede ganar este partido. Buen tiro de esquina y buen cabezazo. Muy bien. El Everton tiene un problema, es que está perdiendo bastantes, bastantes pelotas saliendo. Y ya sabes, son cosas que está aprovechando el... Bueno, no las está aprovechando, sino el marcador iría más abultado. Pero le está generando peligro, entonces... Entonces, deberían ser más precisos en esas salidas. ¡Uff! Jugada preparada del Liverpool. Un buen tiro libre, pero la tapa Bigford. Un buen tiro libre y cobrado por Alexander-Arnold. Bueno, salió por lesión Coleman, entró Guthrie. Pero pues es una lesión bastante... Que afecta bastante al Everton, ya que pues por esas zonas donde están en el mundo más peligro. Y pues es un lateral que normalmente tiene bastante salida y pues... Por algo el titular, ¿no? No se le tienen que dar tantos tiros libres ahí cerca al Liverpool. Tiene buenos cobradores. Nomás a Alexander-Arnold le pega bastante bien a los tiros libres. Muy peligroso. Bueno, final de este primer tiempo en el partido entre el Everton y el Liverpool. La verdad, un primer tiempo con un poco más de superioridad del Liverpool. Más que todos esos primeros 20 minutos donde cayeron ambos goles. Pero pues... El gol del Everton cayó en un momento donde el Liverpool prácticamente estaba totalmente presionando. Estaba controlando. Y pues cae un tiro de esquina. Ya los siguientes minutos se emparejaron un poco. Hubo opciones tanto del Everton como del Liverpool. Y bueno, la verdad es un partido que yo creo que se puede ganar. Todavía queda un tiempo. Queda tiempo para poderlo ganar. Y pues se ha visto también afectado un poco por las lesiones. Entonces, no siendo más, esperemos el segundo tiempo y a ver qué nos trae. Mientras esperamos este segundo tiempo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal para ver más reacciones, tops, historia del fútbol. Todo lo que quieran saber sobre el fútbol colombiano en general está acá en la descripción. También hay videos sobre otros deportes como el ciclismo. Entonces, ya saben, le dan like, se suscriben, comparten este video con sus amigos. Y nos vemos en el segundo tiempo. Bueno, ya comenzó el segundo tiempo. El Liverpool ha tenido una opción ahí bastante peligrosa. Con un tiro de Henderson. Y este partido es denominado el Derby de Merceride. Merceride, es el clásico, por así decirlo, de Liverpool. Y según estaba leyendo por ahí, el término Merceride, Merceride, Merceride es un río que pasa por la ciudad de Liverpool. Y side es como al lado de, entonces, traducido o algo así, sería como que el Derby del río Merceride, de al lado del Merceride, algo así. Pero sí, es totalmente clásico de la ciudad de Liverpool. ¡Uy! ¡Al palo! Pase de James a Richarlison y al palo de cabeza. La primera opción así de peligro que había en el segundo tiempo. Un tiro de James Rodríguez que sacó muy bien el portero de Adrián. Ahí está ese Leverton en el segundo tiempo, está bastante más activo. Y pues creo que se puede ganar este partido. Hay un pique, un choque ahí entre Henderson y André Gómez, pero ya André Gómez tira amarilla, entonces, pues, empezaron los juegos mentales. Regalaron el gol, parce. No, el Defensa regaló el gol. No vi bien quién fue, pero... Dejaron un centro, el Defensa rechazó ahí nomás y pues le quedó a Sala que de primera la empalmó. ¿Quién fue? Fue Jerry. ¡Ay, Jerry! ¡Ay, Jerry! ¡Jerry, Jerry, 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 Jerry! ¡No! ¡Ah! Intentó hacer un taco, pero, pues, totalmente innecesario. Y el empate era un buen resultado, ¿verdad? ¡Ah! Se traeba ya. Esperaron a ver, quedan 20 minutos, pero, pues, ya lo hubo bastante difícil. Lo chistoso es que había estado más cerca del segundo gol de Leverton y esta vez aprovechó las cosas del fútbol. Bueno, eso sí, el gol despertó un poco el partido, porque ya estaban como que durmiendo mucho el balón los dos equipos y ya, pues, tuvo que meterle dinamismo de Leverton. La que sacó el arquero de Leverton, un cabezazo de Matic, uf. Otra vez Pitford tapando un tiro de Sala. La verdad, no sé, se complicó bastante el partido. ¡Gol! ¡Bien, Calvert! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vamos! Pase al fondo de James Rodríguez. El centro no vi bien que lo puso. Creo que fue Rich Charlison y cabezazo de Calvert-Lewin. ¡Qué buena! ¡No, mentiras! ¡Fue Diñé! Diñé fue el que metió el centro. ¡Buenísima, buenísima! ¡Muy bien, Calvert-Lewin! ¡Muy bien! ¡A ver cómo será el cierre! ¡El partido verde para la mañana! ¡Otra vez Pitford! ¡Esta junta! ¡Sacando! 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 Un mano a mano de Mane con Pickford que logra atapar al arquero y casi la mete el portugués Diego Jota. ¡Sacando! Bueno, vivimos los últimos cinco minutos. ¡Sacando! Muy tensionante esto, ¿verdad? Vuelvo y digo, esas faltas, ahí esos tiros libres del Liverpool son peligrosos. Tiene gente que cobra bastante bien. ¡Ay! ¡Richarlison! Roja para Richarlison. ¡Uf! ¡Claro! ¡Fue una entrada horrible! ¡A cómo será de fuerte que le pegó que hasta él que ha dolido! ¡Qué entrada tan horrible! ¡Señora roja! ¡Totalmente! ¡Fue una entrada que... ¡Claro! ¡Y amo! ¡Que va a fiotras! ¡Claro! ¡Que deja pasarse a otro grita! ¡Claro! ¡Qué rabia, parce! ¡Por eso es que no... No... Por eso es que no sirven las expulsiones estúpidas, la verdad. Esa fue una expulsión allá en el medio campo de cual Everton prácticamente jugado. Sin un nombre. ¡Uf! Aunque... No sé si... No, creo que está habilitado. ¡Nah! ¡Pase! ¡No, yo no la puedo sacar el arquero! ¡Qué rabia! ¡Uy! Están mirando la... Si hay obsesión. ¡Lo anularon! ¡Hala! ¡Lo anularon! ¡Oh! No, pero el Everton lo... O sea, la verdad yo a ojo pensé que estaba habilitado, pero... Pero bueno, el bar es el bar... Esta vez el bar es amigo. No, parce. Bueno. Se acabó... Se acabó este partido. Bueno, terminó este partido, este clásico de Mercer Scythe. La verdad, si me preguntan que si valió la pena madrugar para ver este partido, valió cada maldito segundo, diría el meme. Muy buen partido, la verdad, lleno de emociones. Esto es la Premier League, un primer tiempo más dominado por el Liverpool, un segundo tiempo que se niveló, tuvo sus momentos el Everton, pero cayó el gol de Salah, por el error de Jerry. Pero afortunadamente lo pudieron empatar. ¡Qué gran partido! O sea, yo creo que el Everton hizo un muy buen negocio con este empate. El gran favorito para ganarlo era el Liverpool. Y pues nada, o sea, ese gol al último minuto que pues el bar anuló, la verdad, bastante polémica. Va a dar porque pues... Va a dar porque fue... Pues muy justo, o sea, la verdad, puro ojo. Yo diría que estaba habilitado, pero pues ya, eso es lo que dice el bar. Y nada, el hombre de la noche, Calvert-Lewin, partidazo que se hizo, la única que tuvo un gol, pero igualmente bajaba a ayudar. Y pues queda para destacar en la parte mala las expulsiones innecesarias de... La expulsión innecesaria de Richarlison, la verdad, una patada criminal, muy horrible la patada que le pegó a Thiago en el mediocampo. Y pues casi deja al equipo pagando esa expulsión. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado la reacción. Gracias por acompañarme con otro partido. Y nos vemos en una próxima. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos. ¡Adiós!